Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Nos vamos al centro de interpretación del lobo o centro del lobo ibérico, aquí, en Sanabria, en Robledo, en Sanabria, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Vamos para allá. Es delicioso el centro del lobo ibérico. Centro del lobo ibérico, Félix Rodríguez de la Fuente. Me imagino que esto lo hacen en su homenaje. Y aquí vemos como una escultura en forja, donde vemos distintos animales salvajes, entre ellos el lobo, las higotas del lobo. Un corzo, un jabalí, lobos, más lobos, unos conejitos incluso, un ciervo, lobos, más lobos, jabalís, lobos, más lobos. Es una bonita escultura. Y también vemos aquí unas siluetas del lobo. Una relación milenaria, una tierra ganadera. Aquí vemos una preciosa foto de dos lobos, donde dice centro del lobo ibérico de Castilla y León. Aquí tenemos a los distintos lobos que están en el interior de este centro del lobo ibérico, en semilibertad, que se trata de Robledo, Sauron, Sauron, Atila, Brasa, Dakota, Jara, Oscura y Clarita. En el primer aniversario. En el primer aniversario. Aquí tenemos a Clarita, Dakota, Sauron, Brasa, Atila, Jara, ahí entre la nieve, Oscura y Robledo. Aquí vemos a los lobos del centro del lobo ibérico en semilibertad. Ahí tenemos dos. Ahí a la derecha tenemos otro. ¡Bien! 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 Son lobos que se les ve completamente felices y a gusto aquí en este entorno. Sin angustia, sin ansiedad, con un relax y una serenidad y paz interior. A los animales sí, 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 sí que les hablo, pero a ver, no me digo, por así decirlo, pero sí que les llamo por el nombre. Aquí nos indica cómo nació Robledo. Dakota, preparando la madriguera, ¿no? Sí. Gracias. 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 Robledo con 17 días. Robledo con 21 días. Robledo con 55 días Y ya está Impresionante Aquí nos encontramos un esqueleto De lobo Que le vemos ahí arriba El esqueleto De lobo Aquí nos encontramos una piel de lobo Y vemos que aquí Tiene incluso las almohadillas De los pies y las uñas La cola Y la cabeza del lobo Aquí vemos cráneos de lobo Amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy En esta aventura lobezna Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias.